Ah, esto de los agüeros que andan por ahí en algunos lugares que nos dicen, wow, se te rompió el espejo, bótalo porque eso es muy mala suerte. O sea, eso ya bota al espejo que eso es muy mala suerte. ¿De dónde saldría eso y si eso tiene algún efecto o no espiritualmente? No, esos son agüeros. Eso le hace efecto al que lo cree. Pero eso no, eso no, le hace efecto porque la persona cree con temor sobre eso. Eso es lo mismo que las escaleras, pasar por debajo de las escaleras, el gato negro que se cruza, la sal que se cae. Eso es lo mismo. O sea, esos son puros agüeros que la gente tiene tanto para bien como para mal. Si se coloca una hojita de trébol en la cabeza, que una pata de conejo, que no sé qué, que para buena suerte, que para mala suerte. Esos son puros agüeros. Pero si eso funcionara, pues todo el mundo que anda llevado de plata estuviera con la hojita y con la pata de conejo y con el trébol para ver si le va mejor. Pero eso es puro cuento.